¡Suscríbete al canal! En esos minutos se graba el disco que se graba con este nuevo maravito ¿No lo dijo? Ahí está tan sencillo arreglado ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué rico hace esa vaina de sangre y la gana! No, no tienes que ver el viejo chiquito ¿El viejo es la pastilla? No El viejo... ¿Vos lo ves? Débil, débil, débil de él O sea, papá débil Puyo débil, puyo débil, puyo fuerte ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Tú tienes que ver ese miedo como se puede! ¿Cómo va? ¡Ay no, vale! No, vale ¡No, no, no! Este sí ¡Siempre gano la patata! ¡Siempre gano la patata! ¿Viste que no pasa eso? Buena Ay, vico, pásate para allá, huevón Buena, vico, buena Que nada, no digo esto Bueno, a partir de ese somos más fin La serie es ahí, ¿ok? Okey Ganって 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 No puedo agarrar Marico, no puede ser, guau No, me lo puedo jugar así, guau ¿Cómo? ¿Tú no hacemos? Marico, me conservo todo ese puño del coño, guau Juego No te equivoques, son dos días Casi, no salto No, eso, aquel bicho lanza el puero por debajo y no lo pillo, guau Te lanza el puero... ¿Vas a tirar la patada? ¿La patada? No, estoy saltando para pillarte el puero Nah, huevo, nada, marico La patada es un poco de pie Tengo que alejarme, donde se le puso la carga Qué rechuga Qué riesgo, loco, mejor, aquí ¡Suscríbete al canal! 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 No se puede hacer eso Ay no te marco la vaina Eso Uy, barico, que lejos No entiendo, no entiendo, saben ahí Este retiro la vaina El único que hace es su ejemplo Que llega tan lejos al pollo Siendo como llega, ya había pasado para allá Tiene que hacer pedras No, 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 no El paso era una de las mal Varias barredoras más arrecha del juego Para variar, pues No, 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 no No No, 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 no No me esperas un gol, seguido No me esperas un gol, seguido Veo, jueces, pero no, lamentablemente No puedo continuar con el codo Ya No Bueno, no, no, no No, bueno, no, parando. No, 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 no. Uy, qué. Marico, ¿pero cómo llega a su ahí? No, Marico ¿Cómo llega a su ahí, Marico? ¿Cómo llega a su ahí? Marico, ¿por qué te salen tantas vainas? Emocionados A media cuadra y llega No estoy entendiendo esa parte ahí ya Qué bono ¿Qué estás diciendo? Marico, te salen unas vainas Que Dios te bendiga Ahí son Me atrasa cuando te da la gana ¡Fuego! 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 ¿Llego? Increíble, pero ¡Fuego! 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 Marico, todos los personajes yo creo que es el más de DJ ¡Fuego! 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 porque varias veces me has parado con la patadita es así que David te baja así si por eso que no lo hago casualidad Terry buena pelito, buena, buena que no se le pasa nada marido te va a parar en un solo me dice es una vaina de tuya marido es una vaina de tuya marido 2, 2, 2, hey, 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 hey qué pasa, huevo, huevo, huevo la razón es que tú tienes el codo ultra rápido y yo no puedo hacer esa vaina ¡Gracias! ¡Gracias! No llega, marido, no llega el perro, goma No, marido, no llega el perro No, marido, no llega el perro ¡Marquete! Si yo te saque, ya salgo el puño de él, goma Sí, pero... Feo, tu persona de mí ¿Quién? Marico, feo es este tipo, que no le puedo hacer nada Marico, no le puedo saltar porque si salto Le está agarrando, güey No, porque se jugó más que tú, o sea, conozco el juego, pero no Este tipo es feo Yo lo agarro y te voy a hacer chilla también Yo le pongo a un muñeco y digo, bueno Se atrasa ¡No! Ok Te presentes, te voy a parar, vamos a hacer tu video, goma No, aunque no te voy a hacer, no te voy a hacer No, no te voy a hacer nada La burla, eh Sí Bueno, pero no le puse nada, güey, feo Bueno bueno no le pasa nada cuando me rebota como el no con esta mierda aqui con la boca y la actiga el codo de vino no llega marico no llega no llega nada te puedes cubrir por eso es que te lo trato de castigar y te llega a cubrir yo creo que puedes hacer hasta dos seguidos no vale que es que te lo manda afuera no vale que es que te lo manda afuera que mal vale que no se te va a afuera ah que feo una huevonada de round una huevonada de round bro life cero 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 hace rato te soplaba la brisa y me iba a caer la gorra marico que huevo fue tu inventa una maineza atrás de ahora no 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 ay no me quedas tirado en eso no fallaste mamá fue no fallé fue ese ese no sé yo se encuentran allí que él me jugaba a primera patada ay marido me huevo vale ay 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 Más de coñera, hueón Ay, la barra, ahora es la más rápida de juego Para, igual No, marico Es feo Me cae a hacer otra vez, marico Ay, yo la cae Marico, como hiciste esa baña Marico, pero estoy viendo la carga, no hay para que os tonto Ah, no, si está pendiente de esa hora, ok, voy No sabe qué pasó ahí, pero a ver La huevonía está fea La huevonía está fea ¿Qué pasó ahí? No, 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 5-4 No, pero vamos a cambiar de ejemplo Un gordo, con agua, ese tipo Ese tipo, que damos una ola de la vez que nos vamos a ver Pero solamente no Dilega cuando encontr mal De esa hora Ah ¡Ah! Ah ¿Ha? Ahí no ¿Me? ¡Ah! Ah 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 Una buena pata, plomo, pum ¿No tiene un combo? Sí, pero te vas a encontrar el peor... ¿Puedes agarrar esto? No puedes agarrar Es el movimiento entre las manos Y si agarra toda esa mierda Agarra baja, no jodas Me deja en la cara Me deja pensar, no le abbiamo Bueno, vamos a... Vamos a perpetuar Tengo primero Dara esa mierda Dara,��terror Demasiado Dara esa mierda Dara esa mierda Qué feo, amigo, está clasco, está bien, gracias, hermanito. El hombre es bueno, pero está bien. ¿Quién? ¿Qué dice? El hombre como está, y el sol son solo. Espero un duelo. El corrió, pero no me dais negra. Ah, marido, tengo como Sara. Drausa. Fog it the girl. Coño, menos buena. ¿Por Dios? ¿Saboré? Selecciona los huevos, selecciona los huevos. Ah, selecciona los huevos. No tiene ataque. Cinco a cinco. No tiene ataque. 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 No te mareas, Juan. No te mareas, Juan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue con el mío. Fue con el mío. Fue con el mío. ¿Ves esto? Creo que eres una pajita que eres. No, no, no. ¿Y qué? Por el O'Brivers. Eso es muy raro. Ese tatu es muy raro. No lo hay que presentar a los dos. ¿No te acuerdas? Por la toda. Eso es tan pobre. Eso te va apagando. ¡No te acuerdas! ¡Uff! No tenías vida en él. 6-5. ¡Naguar el peleo! Pa' que conoces como siempre se acofe cuando te saldrá el peleo. Eso fue lo que me sacó toda la pelea. Eso fue desensivo y... ¡Mai, mai, mai! ¡Campaguán! ¿Viste grande? Estoy quemando con... Estoy quemando con Campaguán. Y a esta tipa yo le tengo pánico, ¿eh? ¡Cantote! ¡Cantote! ¡Can! ¡Cantote! ¡Ah! ¡Cantote! ¡Cu SPAT! ¡Cantote! ¡Paciot! ¡Aita, María! ¡Aquíta! 3 veces, a más que nada Te paraste al final Yo he quedado a bachar para allá Yo también caí a bachar para allá Ay, qué increíble, terrible Ay, qué increíble 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 Sí Ay, qué increíble Ay, qué increíble Llevar a Chel y a Momiji. ¿La Chel sabe cuál es la cantina? No, ya tú vas a ver esa mierda. Y a Yan es el de ahí. Pues ahí en ese huevo se ve bello. ¡Fuera! 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 Increíble pero cierto. ¿Que vas? ¿Vas a llevar? ¿Cómo todos dicen mierda? ¿Cinco botones? ¿Cinco botones? ¿Cinco botones? ¿Cinco botones? ¿Cinco botones? ¿Cinco botones? ¡Ya! No, espérselo. ¡Cosame gato! ¡Haz un justi guía! ¿Que lo habia jugado? ¡No, marico! Nunca lo habia jugado. ¡Carga que jode vos! ¿Has intentado varias juegos? ¿Si? ¿Cinco botones? ¿Cinco botones? ¿Cuánto falta ahí? ¡Fuera! ¿Cuánto falta ahí? ¿Cinco botones? Marico, no puedo castigar esa mierda vos. ¿Cinco botones? 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 No pasa nada. No pasa nada. No, yo creo que ella puede caminar con la barria. No, no, no llega, marico. Me empujan a colocar el suelo un otro. ¡Vamos! ¿Qué cosa? Sí, algo, ¿no? Perfecto, es un trabajo trinco interente, ¿no? Pero ahora a ti, por la misma fecha, ya hemos sacado ese grupo. Es raro que no son dos favoritos, ¿no, verdad? Ah, ya habéis salido, ¿no? Es la placa derecha, ¿no? ¿No aparece esa moral? ¡Uff! ¿Pero cómo puede bajar ahí? 8-5 Vale, pues te arruinaba más que hacer eso. A nadie. Increíblemente, justamente ese tipo casi saben ahora. Nada más él, ¿no? Increíble, pero nada más él hace eso. Nada más él barra esa distancia y después queda apagando. Más nadie. Más nadie, marito. Increíble. Increíble. Hay 2. Hay 3. Y ha 2. Hay 3. Y ha 3. Hay 3. ¡Más nadie! Hay 4. Tampoco. Tampoco. ¡Ahhh! ¡No lo mando a favor ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dónde está! ¿Es un pequeño, abajo o cuarto? No, debí, para abajo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Ocho o cinco? ¡Fellísimo! ¡Fellísimo! ¡No! Para alrededor de este tipo, ¿no? ¿Estás loco? ¡Estás loco, marico! ¿Tú no viste la de Terry? ¿Tú como que no, 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 no? ¿No ha visto ese tipo? Navarrio, quinientas mil veces, paró su escoba, ¿no? ¡No, marico! ¡No, marico! ¡Estás loco! ¡Ahhh! ¡Toma la mano! ¡Ahhh! ¡Cuadra de la mano! ¡Hatante! ¡In 2011! ¡Catante! Bueno, mira, pero hay que prender un ESA Samurai ahí. Un botón de party. Parry. Esa está en inglés, ¿verdad? ¿Ah? Me haría un silencio Me haría un silencio Me haría un silencio ¡Ah! ¡Marico! ¡No! ¡Más feo feo! Lo único que a mí no me gusta es un escenario ¿Ah? Lo único que a mí no me gusta es un solo escenario ¿Ah? Lo único que a mí no me gusta es un solo escenario Uno solo ¡Vamos ahí! ¡Marico! ¿Qué pasó que no vuelve para allá? ¿Tú eres loca, chica? ¿Tú entiendes lo que pasó ahí hoy? ¡Campeote! 네 No te 담gues ¡Vamos de tu barrio! ¡Campeote! ¡¡Campeote! ¡Campeote! ¡No llegas, no llegas nada, oye? ¡Campeote! 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 ¿Puede salir por ahí? ¡Campeote! ¡Mariado! No, Marial, tarけno ¿Qué te pasó? ¿Qué te? ¿Qué te pasó ahí? ¡Ah, sí! Me dice el super, tú me volvías de apa taz para que me recuperé rápido ¡Ah! Eso fue el super, super! Ok, 8 a 6, 8 a 6. Ok, ok, ok. Yo creí que te había pegado el maquillado, yo puño lo pague. No, no, me venía con un solo golpe no, hombre. No, es que te había dado uno de estos. ¿Uno? 8 a 6, 8 a 6. ¿Está bien? Eh, Homero. Ah. ¿Puedes ponerle para acá? No sé. Ahora sí es malo. ¡Cállate! Hay un montón de personales que yo puedo hacer esto. No, no, no. Eso es seguro ahí. Agarra así, marito. ¿Qué fue eso? Es un movimiento que si ahora vuelve. No, te acasas en la que pone. Nadie puede dibujar. ¡Para la otra pipa! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, Mario! 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 ¿Estás confiado? ¡ splanita! Ahí, ahí ganaba yo este. Ah, ah! Ahí se está mareada La barredora esa pista es una y aquí tiene un huevo yo Mátala 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 No sé la distancia de ellos, como no son más grandes, tienen más puños Son dos puños Chico O un fuerte parado Ese Timmy, para lo que viene después, ese Timmy es peluísimo, no es como Capcom 2 ¿Qué? El fuerte parado y yo a alguien Cachetes, papá, oye A choque No, cachetes Un metro, oye Padre, que es como por mi una madre, agarras esto ahí, huevo A ver si Nada más tu, Pedro Eso, eso, trae los trampos así 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 ¿Qué haces? Esté apagando dentro de la hojada La hojada es... Depende Entiendes cuál tiene esto Hay que baitearla para que ella quede pisa Ah, ¿por qué le pegas tu...? Pero hasta el 9. No, el 9 a 6. Ergo, pero qué feo. Tus juegos en el capital que hay del 1 que tiene que ser el samurai. Y hay. Y cuidado. No, no, es porque este maldito conoce demasiado ese juego. En el 3, sí. En el 6, no, en el 6. Ah, no, en el 6. No, no, en el 6, en el 7, en el 7, en el 7. No, no, no. Qué caché, por favor, ¿no? Ay, marido. ¡Una la cachut! ¡La patina! Me cagaste, ya. No, pero no va a sacar de la esquina Se agarra, yes, hace eso solo Se agarra, hace eso solo Para adelante, para adelante lo saca Si, y con patada Con patada creo que es esto, no, pero lo saca igual Es que aquí, la lógica es que sacan de la esquina y lo agarra según ese No, imagínate que viene, este juego es un burro equilibrado, duro Si, el burro quiere que sea 3-Fighter, marico, pero si no tiene 3-Fighter ¿Qué es eso, marico? No, marico, ahorita no viste que me pegó una barradura Marico, increíble Mariao, un poco más de mariao No, no ¡Cajero! ¡Cajero! ¿Qué haces? ¡Cajero! 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 Cada vez que viene a esta casa, vemos Me bajan el podrido, papá ¡Ya! Gracias.